Saludos para María Isabel Cabrera Guerreros desde la ciudad de Lima para su pequeña, para su pequeño tesoro, la pequeña y el traído de siempre, Isabelita. Muy buenas tardes, y una vez más, por tu banda, por tu tajua, este tema, te botas, te botas. ¿Por qué serás así, Carnavalera? ¿Por qué te botarás? ¿Te crees importante? Para todos los botaditos, Rayer Benítez. Ahí ya ha sido parecida a Medina, por la provincia de Guaitará. ¿Soy muy rica? ¿No eres importante? ¿No se le gusta de Carnavalera? Santiaría, Santo Domingo de Candidas. ¡Qué hermosos pueblos son! ¿Chacaruna? Déjame, 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 déjame Como basura te botas, te he querido Ojalá te dure todo tu orgullo Ni pienses que yo te voy a arrojar ¡Orgullosa! ¡Orgullosa! Una gran cosa te crees Te botas, te botas Como basura te botas, te he querido Ojalá te dure todo tu orgullo Ni pienses que yo te voy a arrojar ¡Va Luis, va Luis! Como una gran cosa te crees importante Que te habré querido a mi herida Porque lo que voto ya no lo recojo Me da lo mismo, si te quedas no te vas ¡Consentimiento! Como una gran cosa te crees importante Que te habré querido a mi herida Porque lo que voto ya no lo recojo Me da lo mismo, si te quedas no te vas ¡Cervecita! ¡Araba, sobre Cuba y salida! ¡El único amor eres tú! Por la ruta de todos los pueblos americanos ¡Carencita Otaña Medina! ¡Como lo goza, estuquianito! ¡Como lo goza nuestro público de Huaytara! ¡Salucha, salucha! ¡Los agusa! ¡Los cines! ¡Los cines! En cualquier punto del Perú ¡Hoy, hoy, hoy o nunca! ¡Los cines, juventud, San Juan de Pichu, Pichu, Ayantayaya! ¡Y como bailan las hermosas carnavaleras de Santa Rosa de Otuto Karen Soto, Yanela Soto, Mabel Soto ¡Y claro, como no, nuestra amiga Naya Zárate! ¡Que viva el santo, Noelia Barrientos Hilario! ¡Saludos para Carmen Jerónimo y su princesa Jimenita y madrecita Leila Mendoza! ¡Los agusa, Marisul, Yuconti, Seidy, Tupac más carnavalera que nunca por Santiago de Chocormo ¡Toda la vida! ¡Gracias a nuestros amigos filmaciones sencillosas! ¡Para ti y para todo el lugar! No me puedo imaginarme la vida sin tu amor porque eres tú, la razón de mi vida eres tú ¡Llora, llora! No me puedo imaginarme la vida sin tu amor porque la razón de mi vida y entre eres tú ¡Corazacito! Eres tu, eres tu respiro y la esencia que da sabor a mi existencia Te tengo presente siempre en mi mente mi amor, te quiero tanto ¡Movimiento, movimiento! Eres tú, eres tu respiro y la esencia que le da sabor a mi existencia Te tengo presente siempre en mi mente No me puedo imaginarme la vida sin tu amor Pero mi amor, te quiero tanto Yo te amo No me acasaría la vida, para quererte, para amarte mi amorcito Porque eres lo mejor que yo tengo, porque como tú no hay ninguna No me acasaría la vida, para quererte, para amarte mi amorcito Porque eres lo mejor que yo tengo, porque como tú no hay ninguna No me acasaría la vida, para quererte, para amarte mi amorcito Porque eres lo mejor que yo tengo, porque como tú no hay ninguna Deshonestas Murito San Juan San Juan, San Juan de Iquichua, Santiago de Chocorro Rosa Rosa, careciendo el dueño Marita Como la besa nuestro público de la provincia de Guaitará Siempre asomía de siempre, su hija guaitarina, Karen Bataña Medina Juventud guaitarina, toda la vida ¿Es tu tema? Los chupanquis Indomables En el cielo, linda madrecita, Paola López Guamán De parte de sus hijos, nietos y su esposo Que Dios goce y en paz descanse ¿Es? ¿Es? Y por el barrio de Acora Nuestro gran amigo Roger Rópez de Acestinar Chocolún Vamos Chocolún Elmer Bautista El bublón Churri Parequichurro de corazón Santo Domingo de Capillas Cozanoza ¿Por qué no mencionar a nuestro gran amigo El compositor instrumental Denis Soto Pérez Uno de los grandes compositores Santiago Chocorro Estamos con la banda Juventud San Juan Purito San Juan Carnaval al 100% Saludos para la gente de Cruz Panto Capilla Sur Saludos para el todo el grupo De la banda Orquesta Juventud San Juan Se va Carnaval Hasta Guatánjama Causa Cuspaja Y que dice Taira Sárate Por el barrio de Osoto Mamachita Saludos para el señor Abel Parra Saldevilla Desde Estados Unidos Saludos para el barrio de Osoto Saludos para el barrio de Osoto Más agua, más agua Saludos para el barrio de Osoto Se va el carnaval Se va el carnaval Vamos Juventud Saludos para el barrio de Osoto Saludos para el barrio de Osoto Y con todo mi amor Para mi esposo Mis peñas Mis adorados hijos Y la milla Y la milla Saquen, saquen las chelas heladitas En este domingo familiar Para toda la familia que se marca Vamos allá Mentiroso Mentiroso Todo promesa será mentiroso